Muy buenos días. Es un placer volver a encontrarnos a través de este ciclo de programas en vivo del diario Última Hora por los 50 años de nuestro periódico. Estamos transmitiendo en directo a través de todas nuestras redes sociales, especialmente a través de Instagram y Facebook, desde la cuenta del diario Última Hora. Y hoy tenemos la grata presencia de dos periodistas o dos colaboradores del diario que aceptaron venir a hablar con nosotros del periodismo de opinión. Tenemos la suerte de contar con la presencia de la colega Estela Ruiz Díaz, que se ha consagrado como la periodista que realiza los análisis políticos desde las páginas del diario Última Hora todos los fines de semana. Una columna bastante buscada por nuestros lectores. Y le tengo también como invitado especial al doctor Alfredo Boxia, que es escritor, es médico, y es un colaborador de hace 25 años del diario Última Hora en el sentido de que él nos ofrece también todos los fines de semana su columna de opinión. Les saludo cordialmente, Estela, un placer contar contigo hoy aquí en la sede del diario Última Hora en el microcentro histórico de Asunción. ¿Qué tal, Estela? Hola, Susana. Hola, Alfredo. Muy buenos días a la audiencia. Bueno, un placer estar aquí y tenemos como marco las diversas protestas por el presupuesto general de la nación. Así mismo, sí. Lo que ha costado que pudiéramos llegar ahora aquí al centro. Doctor, ¿qué tal? Un placer contar con tu compañía hoy aquí. ¿Qué tal, Susana? Hola, Estela. Un gusto estar acá en el marco también de estos recuerdos, del cincuentenario de la existencia de este ex-vespertino durante un tiempo matutino y vespertino y actualmente matutino, Última Hora, que acompaña la historia paraguaya desde hace medio siglo. Por lo que está diciendo, doctor, usted sabe de la historia de este diario y significa que lleva 25 años, o sea, bastante tiempo, y le habrá tocado entonces desempeñarse ya cuando el diario salía a la siesta. ¿Vos sabés que no me acuerdo? Sí, sí. Ahora que me acuerdo, la primera columna que uno ve publicada con su firma, pues es siempre emocionante. Y me acuerdo, sí, que fue de siesta. Era todavía vespertino. ¿Cómo se dio? ¿Le invitó a alguien? Sí, fue hasta simpático, te diría, porque en esa época cuando Andrés Cardoso era vicedirector del diario, y como ustedes saben, es muy amigo mío y de mi señora, y me había invitado a escribir una columna. De vez en cuando el diario tenía así invitados ocasionales para escribir columna. Y yo escribí, era en vísperas de las elecciones del año 98, y escribí, recuerdo muy bien, a pesar de que yo estaba trabajando en esa campaña, el título de la columna fue Una campaña aburrida. Y yo, ahí hubo una especie de confusión. Yo entendí que estaba siendo contratado por el diario, y a la semana siguiente envié otra columna. Pensando que continuaba, tu amor. Pensando que continuaba, y me... La recibieron con cierta sorpresa, pero era una columna contra Lino Viedo, y el diario estaba inmerso en una campaña contra Lino Viedo, y la volvieron a publicar. Y luego ya quedó como una inercia. Continuó. Y bueno, y al segundo mes por allí, yo ya le pregunté a Juan Andrés si no me iban a pagar. Es importante. Y bueno, y ahí comenzó esta historia que tiene hoy un cuarto de siglo. Qué interesante. Yo sabía que había empezado en la época del vespertino. Por el diario Última Hora, voy a tratar de, a ver, de recurrir a mi memoria, pero recuerdo que cuando yo empecé, entre los columnistas, estaban José Luis Apleyar, estaba Ana Iris Chávez de Ferreiro, Roa Bastos colaboraba con el Correo Semanal, con artículos, no siempre de opinión, pero sí. Recuerdo también a ver al doctor Roque Vallejo, ¿se acuerda? Sí. Roque Vallejo, muchos años escribió para el diario. Víctor Jacinto Flecha. Víctor Jacinto Flecha. Carlos Martini. Martini también, Mario Ramos Reyes hasta hace poco, Víctor Jacinto ya mencionamos. Emilio Camacho también. Ah, ya. Y también recordábamos a Guillermo Árez, ¿se acuerda? Que fue compañero nuestro muchos años acá en el diario. Montefilpo Carvalho. Sí, don Reinaldo Montefilpo, sí. Juan Andrés Cardoso, Eduardo Miranda para los temas de economía. Estela, en tu caso, creo que estás muy cerca también de 25 años o más o menos, de incursionar, además del periodismo informativo, en el periodismo de opinión. Es decir, ayudar a profundizar los temas, las noticias, los hechos, e interpretar y aportar desde ese ángulo a la sociedad. ¿Cuándo empezaste haciendo periodismo de opinión? A ver, tímidamente inicié en el diario ABC con algunas columnas como muy casuales, pero fue en el diario La Nación donde empecé a escribir. En esa época, yo me fui al diario La Nación cuando se fundó el diario La Nación. Y era, toda la cúpula era de la Argentina. Y recuerdo que el director de ese diario en ese momento, Tiziani, Rubén Tiziani, un excelente periodista argentino, me decía, en Paraguay todos escriben opinión, pero nadie te cuenta lo que pasa. Y es muy difícil llegar a Paraguay y no saber qué es lo que pasa políticamente. Si todos opinan sobre un tema particular, pero qué es lo que pasa en la semana en términos políticos. O sea, el contexto. El contexto, decía. Y me animó a escribir y yo también me animé, le pedí una vez un espacio y me dio ese espacio el director de ese momento. Y ahí empieza, diríamos, un poco a esto de decir, no sé si tanto como analista, ahora, pues no sé si me da la academia como para decir que soy analista política. Pero sí traté de ilvanar los hechos de la semana para entender determinados comportamientos o decisiones que se tomaron en esa semana. Y así empieza, diríamos, esta columna que continuó mucho tiempo en La Nación y cuando viene contratada al diario Última Hora, seguí con esa columna hasta hoy, creo que ya hace como 14 años de eso, aquí en el diario Última Hora. Sí, con un detalle que hay que recordar a nuestra audiencia, que es una columna bastante amplia, casi más de media página. Casi el doble del espacio que tienen los otros columnistas, diríamos, y con, diríamos, es una página completa, porque aparte de rescato, diríamos, algunos hechos así como puntuales y un textual, diríamos, de lo más llamativo de lo que alguien dijo en la semana, ya sea bueno o malo, no importa. Ahora, en esto, hay una coincidencia entre ustedes dos, entre el doctor Voxeda y Estela Ruiz Díaz, que es que ustedes siempre en el contenido sus columnas ponen el énfasis en temas políticos. Sí. Ahora, escribir, analizar la situación política del país en un país que tiene una sociedad siempre reactiva y de una manera polarizada. O sea, hacerlo desde una columna de opinión significaría, yo les pregunto, ¿siempre ganarse el odio de la mitad del país? No sé, doctor. Sí. A ver, uno tiene que tener la honestidad intelectual de escribir lo que uno piensa realmente y no lo que uno sabe que le gustaría leer a la mayoría de los lectores, ¿verdad? Es decir, por un lado, tiene que tener el coraje de escribir lo que uno piensa sabiendo que eso va a disgustar a mucha gente. En ciertos temas más que en otros, ¿verdad? En temas morales, en temas que tocan la religión, en temas que mueven un poco el conservadurismo de la sociedad, etc. Y tiene que tener también la humildad al mismo tiempo de entender que uno no tiene toda la verdad y que puede estar equivocado, ¿verdad? Y no tomarse tan en serio, en el sentido de que no tenemos que creernos la última Coca-Cola del desierto y que nuestra posición va a hacer cambiar las cosas o el destino de este país. Así que yo siempre me trato de colocar un poco al costado y tomarme los avatares que van sucediendo con una posición que quizás pueda parecer cínica, pero en el fondo es más bien un poco irónica para tratar de encontrarle el costado, este... a ver... Es el lado B. Es el lado B de las cosas, que a veces puede ser más dramático, otras veces es más cómico, a veces es insólito, pero siempre trato de ser diferente en el sentido de no ir a lo previsible, ¿verdad? Efectivamente, tener que obligatoriamente expresar tu opinión todas las semanas sobre todas las cosas que ocurren no es una profesión que te haga ganar amigos, ¿verdad? Porque uno preferiría quedarse callado frente a cosas que sabes que el que está a tu lado, el que trabaja contigo, la persona con que te cruzas todos los días o gente incluso de tu familia piensa distinto, ¿verdad? Y además por la facilidad con que etiquetan a alguien que piensa diferente, ¿no? Pero bueno, me doy por satisfecho que en 25 años no haya recibido ninguna querella de difamación ni caldónica. Eso habla muy bien de usted. Estela, ¿y cómo se administra hoy con las redes sociales, con esa facilidad que tiene la gente de inmediatamente publicar una opinión de una persona que sostiene su firma hace años y que te reacciona sobre la marcha? Y normalmente la gente reacciona atacando a la persona que escribió. ¿Cómo afrontás los ataques de los, esos que hoy se denominan haters, o sea, los odiadores profesionales que abundan en las redes sociales? Es complicado. Yo soy periodista de cuartillas y de máquinas de escribir. Así empecé. Perdón. Y en esa época la gente se comunicaba llamando por teléfono en línea baja a los periódicos. Y de repente alguno que otro dejaba una opinión. Muy poca gente hacía eso. A lo mejor te leía, pero no tenía manera de comunicarse con el periodista o con el medio mismo. Sin embargo, hoy hay una diferencia fundamental, hay un vuelco espectacular entre el relacionamiento del comunicador con la gente. La interacción. Sí. Es impresionante porque vos tenés simultáneamente la opinión de la gente de lo que estamos diciendo ahora mismo sobre lo que escribiste o sobre lo que estás diciendo en radio o en televisión. Hoy tiene al mismo tiempo uno la opinión de la gente. Y eso es interesante. Los haters son un capítulo aparte porque es gente pagada para sembrar el odio, atacar, etcétera, etcétera. Yo tengo una posición con los haters que es no hacerles caso. Yo no les respondo. O sea, yo me doy cuenta cuando es una campaña, ¿verdad? Y creo que esta campaña electoral fue bastante complicada en ese sentido porque hubo mucho odio en las redes sociales. Se acabó también lo que yo me doy cuenta ahora que en las redes sociales antes había esa interacción con el lector, porque hablo de la columna, en el que la gente opinaba sobre lo que uno escribía, aunque sea una crítica, pero había así como una charla amigable, aunque criticara el artículo. Y hoy es solamente como denigrar, descalificar totalmente. Veo que eso se está perdiendo. O no sé si la gente huyó, la gente más racional huyó de las redes sociales. Sí sigo teniendo interacción a través del teléfono, a través del WhatsApp, pero lo que yo veo que se está perdiendo con las redes sociales es esa sana interacción entre adversarios, ¿verdad? O con quienes piensan distinto. Pero esa es la realidad hoy, y esa es la realidad que hay que administrar y con la que hay que convivir. Y bueno, cada uno busca su manera de sobrevivir en estos nuevos tiempos. Los periodistas más jóvenes desconocen que en los diarios había una sección que se llamaba Carta de los lectores. Exactamente. Cartas al director. O Cartas al director. Sí. Que los jefes de redacción se plaguaban porque había pocas cartas. Pocas. Sí. Y a nosotros nos gustaba que de vez en cuando alguien se refiriera a alguna columna nuestra. Sí. Aunque sea una crítica. Sí. Porque por fin teníamos algún retorno. Sabíamos. Por fin nadie que nos lee. Eso hoy se multiplica por mil. Hoy sabemos, ¿verdad? Inmediatamente si nuestra columna tuvo mayor o menor repercusión. Y eso es bueno, creo. Creo que es saber, ¿verdad? Permite medir un poco cuáles son los temas que funcionan mejor. Bueno, quiero recordar que estamos en vivo y que la gente nos sigue a través de Facebook y de Instagram y que pueden escribir y preguntar o ya que estamos hablando de opinión puede opinar y de ese modo interactuamos. Bueno, hace poco recuerdo que estudiantes de periodismo me decían, pero ¿quién lee las columnas de opinión? Como que les extraña que sigan existiendo. Ha cambiado el concepto, ha cambiado, por ejemplo, o ha incidido el hecho de que la gente en general, sobre todo las nuevas generaciones leen, las nuevas generaciones leen muy poco. ¿Eso de alguna manera se siente o no? Yo creo que se lee. Sí, yo siento que se lee. Creo que marcan líneas editoriales. Si bien hay que aclarar, una columna de opinión no es el editorial de un diario, como mucha gente confunde. Una columna de opinión es un espacio que el diario cede a un periodista o a alguna persona en quien el diario confía que tiene algo importante o algo útil que decir. Que sabe argumentar. Que tiene algo que decir y que lo va a decir, se supone, bien. Y que ese columnista va a responder responsablemente a ese privilegio que le da el diario de cederle un espacio para que exprese alguna idea. Pero creo que el columnista es leído. Es leído y de alguna manera influye en la opinión de la gente. De lo contrario, los diarios no tendrían columnistas. Todos los diarios lo siguen teniendo. Así que, en mi opinión, si bien hoy en día hay una cultura de lecturas cortas, de lectura de Twitter, de lectura de menos longitud, de menos extensión, la columna sigue teniendo una importancia extraordinaria dentro del periódico. Eso obliga a que el columnista tenga que mostrar más empeño en atrapar al lector, ¿verdad? Desde el título, que tiene que ser atractivo. El primer párrafo tiene que ser suficientemente atractivo como para que el lector quede enganchado y vaya al segundo y desde el segundo ya no te largue más porque queda intrigado de qué viene después. Porque si no, no termina tu columna. Ya. Estela, desde los artículos de opinión sobre temas políticos, normalmente hay la necesidad, porque los hechos así obligan, la necesidad de criticar al poder. Pero no por criticar, sino por sus falencias, por sus errores, por sus mentiras. Ese tema siempre genera en quienes asumen, en este caso en el Paraguay, por ejemplo, un nuevo gobierno, asumen y se ponen en posición defensiva y no les gusta la crítica. Eso sí, eso permanece, es una constante, es normal. A ningún poder le gusta el control ni la crítica. Y siempre va a buscar que los medios de comunicación se alineen a su visión. Siempre van a evitar la crítica. Pero esa es una tensión necesaria y permanente que existe entre el poder y el periodismo. No recuerdo exactamente ahora cómo decía Orson Welles, el periodismo es un contrapoder, algo así, y el resto son relaciones públicas, algo así. No recuerdo exactamente. Así que me parece eso bien. Y el periodista tiene que hacer esa tarea. No importa si le gusta o no le gusta. O sea, el periodista tiene que publicar y tiene que controlar al poder porque esa es su misión. El poder tiene su propio medio de comunicación, tiene sus propios periodistas, sus propios sicarios periodísticos. Cada vez más. Puede pagar 100 solicitadas por día si quiere, pero el rol del periodismo es vigilar al poder, es fiscalizar al poder. Y a través del periodismo de opiniones es donde más se realiza ese papel. Así es. Así que, si incomoda, pues que incomode. O sea, como siempre yo digo, yo no busco popularidad. A mí no me interesa ser popular. Sino que a partir de mis columnas de opinión, lograr el respeto del oyente, del televidente y de quien lea esa columna, que es lo que nos reúne aquí, ¿verdad? Así es. Doctor Boxia, ¿cuál ha sido un tema que generó una polarización tal en el Paraguay y que le ha significado cierta dificultad para escribir al respecto? En la historia reciente, no sé. Yo creo que el obviedismo fue un parte, algo es importante de la prensa, ¿verdad? Porque incluso parte de la propia prensa, Paraguay, ya tomó partido y dividió a los periodistas, así como dividió a la opinión pública. Y puso en entredicho muchas de las verdades periodísticas. Porque fue un momento en que la propia democracia estuvo en juego. Estábamos todavía muy cerca de la dictadura. Y el marzo paraguayo nos llevó a una crispación, a muerte, a situaciones en donde yo recuerdo que la posición de los periodistas del diario Última Hora me enorgulloció enormemente. Porque allí sí demostraron valentía, demostraron inteligencia, demostraron coherencia. Y yo creo que sentí en ese momento que el diario estaba consustanciado con los principales valores democráticos que se defendían en el Paraguay en ese momento. Hubo otros momentos también, hubo otros, sin duda. El caso Curuat. Claro, hubo otros, te digo. Pero sin duda, ese fue el momento clave de estos años de transición democrática. Y en tu caso, Estela, ¿recordás algún evento? Sí, sin duda fue el obviedismo. Tengo que recordar también la posición de los periodistas ABC en ese momento. Porque el diario ABC sí ejerció una defensa del lino obviedo. Y los periodistas salieron con un eslogan interesante que decía, somos periodistas, no obviedistas. Creo que también eso hay que agregar como parte de la historia. Y yo creo que después del obviedismo, después de esa confrontación de la sociedad que hubo también, hay que agregar que yo les veo elementos muy similares en esta campaña electoral. Que se intentó dividir a la sociedad paraguaya con este tema de la ideología de género. Y ese bombero que crearon desde el cartismo para dividir a la sociedad entre buenos y malos. Creo que no fue un momento tan grave como lo del obviedismo, que terminó con la masacre de marzo. Pero sí, yo creo que hubo, tuvo, diríamos, elementos similares. Y que hay que tener mucho cuidado con respecto al discurso de odio en ese sentido. Sí se intentó un discurso de odio. Sí se intentó dividir a los paraguayos. Y creo que ahí también es importante rescatar el rol de la prensa. Y un corolario de esas mentiras de campaña se dio ayer nada más en la Cancillería. ¿Verdad? De cómo ese odio que se generó de parte de la campaña del Partido Colorado, y especialmente de Honor Colorado, se concreta ayer como la gran mentira de la campaña electoral. ¿Verdad? Entonces, me parece que yo veo elementos similares. No digo que sea igual, pero sí elementos similares que vamos a ver cómo continúa. ¿Cómo continúa? ¿Te referías al convenio sobre financiamiento? La transformación educativa, que finalmente... La palabra transformación y género, sí. Pero que se confirmó ayer con la firma de la Cancillería con la Unión Europea, que es una gran mentira porque el convenio no se modifica. No, en esencia no. Para nada. Unas palabras. Estaba viendo... Vamos a ver cómo sigue esto, porque estaba viendo ayer algunos lives de estos grupos de... Estos son los más fanáticos de tradición, familia y patria. Eso de... Dios, patria y familia. Dios, patria y familia, que se sienten... Engañados. Porque los traicionaron. Sí. Siempre hablamos, porque es una realidad que en el Paraguay la educación hace aguas por todas partes. Y que los niveles de lectura y la capacidad de comprensión de gran parte de nuestros ciudadanos son cuestionables. A nosotros nos llama la atención cómo cuesta que entiendan, por ejemplo, en una opinión el sarcasmo. Cuando se utiliza la ironía. ¿Les parece que eso está conectado o no tiene nada que ver? Tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver. La primera que me advirtió cuando, muchos años atrás, que abandone la ironía fue Estela. Cuando era secretaria de reacción. Me dijo, dejá de escribir así porque nadie te entiende. Y últimamente fue Brigitte también. Que me dijo, no se te entiende doctor. Brigitte Colman. O sea, la ironía fue el humor inteligente. Inteligente, por eso. Yo uso mucho la ironía y realmente la gente no entiende, ¿verdad? En redes peor. Sí. Tomar literalmente. El paraguayo tiene un humor frontal. Un humor, este, por eso es bueno poniendo apodo, ¿verdad? Porque es un humor burlón, despectivo, frontal, pero no tiene el humor lateral. Es decir, por eso tenemos, los argentinos tienen le luthier y nosotros tenemos la bancada de... Entonces, una vez escribí un artículo sobre una jueza de Lambaré que había... No voy a decir el nombre, pero era un artículo burlándome de ella, pero en sentido irónico. Era muy cruel ese artículo, pero había hecho una barrabasada. Y ahí había terminado presa por corrupta. Y vos sabés que vino el papá al consultorio y me trajo un regalo diciéndome, usted fue el único que le defendió a mi hijo. Ah, entendió. O sea, había leído todo al revés. Y yo no sabía dónde meterle, ¿verdad? ¿Aceptó el regalo o no? Acepté el regalo. Bueno, eso es. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la gente... Vamos a morir de literalidad. Sí. Así es. Claro, porque implica mucha lectura, pero de todos. Y sentido del humor también. Ah, sí. Sí. Y saber reírse de sí mismo. Claro. Claro. Y tener una mirada más abierta. Sí. Es mucho pedir todas ellas así. Es así. Los temas sociales están presentes también. Hablamos, ustedes son columnistas sobre todo de temas políticos, pero yo sé que... No, ella es más... Ella está más encorsetada. Yo creo que debe tener más dificultades todas las semanas porque hay semanas en donde no pasa absolutamente nada. Sí, allá por diciembre cuando ya se toman vacaciones mucho antes... Sí, ella es columnista. Yo tengo más libertad. De repente puedo hablar de cualquier tema. Sí. Igual me desespero mucho más que ella, quizá porque yo... Ella está pensando en política todo el día. Yo no. Yo soy media. Bueno, hay un tema. La gente dice... Hay sectores que dicen, pero ustedes se creen todólogos. Tocan todos los temas y nos profundizan. Sin embargo, ustedes pueden contar o podrían compartir eso. Yo también te tengo. Sí, también tengo, pero como ustedes son los protagonistas aquí. Lo que les iba a decir es que... Eso estaba pensando bien. Sí, te vamos a hacer preguntas. No, no hay problema. Lo que les iba a decir es que escribir sobre un tema no es improvisar. Es informarse, buscar datos, tener suficiente contenido y datos que son confiables. No solo confiables, sino que son comprobables. Claro. Bueno, entonces no es que uno se siente en 10 minutos a hacer una columna de opinión. Te puede llevar toda una semana a ir recolectando los datos porque ya tenés una inquietud. La columna de Estela, por ejemplo, tiene muchísimas, tiene golpes de información porque ella recurre a sus fuentes. Porque es la diferencia. Una columna de opinión puede y quizás debe tener información. Claro, claro. En cambio, la información casi no puede tener opinión. No, no tiene que tener. ¿Verdad? Y la gente cree que uno, para escribir una columna de opinión, a las 11 de la noche se sienta un rato y escriben. Para nada. Opino que tal cosa. No. Es una búsqueda de información de lo que se publicó antes, a veces de recurrir a fuentes. Sí. Son horas y horas de trabajo, de inversión. Por aquello que los periodistas primero nosotros tenemos que entender bien antes de tocar un tema. Y esa es otra cosa, Susana. Qué gran cosa. Qué gran cosa. Qué felicidad para los columnistas en internet. Ah, sí. Google. Se ha dado un clic todo. Antes era... Bajar al archivo. Bajar al archivo. O llamar a algún memorioso. O recortar durante todas las semanas. Todas las semanas. Sí. Ya. Bueno, Estela, el otro tema que quería plantear, ah, no, lo que les quería decir era los temas sociales. ¿A ustedes no les suele ocurrir eso de que cuántas veces ya escribimos sobre esto y nada ha cambiado? Sí, pero hay que seguir escribiendo. O sea, hay que seguir picaneando. Y yo creo que cada vez más, yo creo que hay como una etapa, y acá el doctor Bauxia es experto en este tema, en la que en una primera etapa del post-destronismo estábamos más preocupados por la democracia... Formal. Formal, diríamos. La nueva estructura, la constitución, las leyes electorales. Pero cada vez más hay unas exigencias en el periodismo para que ya hablemos más de lo social y de lo económico, ¿verdad? Que son los verdaderos problemas que tiene el Paraguay. Así que, por más que no... Yo creo que eso no es un desaliento, que no cambia, porque nosotros finalmente no somos fiscales ni jueces, ¿verdad? Pero sí estamos para mostrar y demostrar qué se está haciendo mal, cómo está apuntando el poder o qué está escondiendo el poder o qué no quiere resolver el poder. Y bueno, nosotros somos así como ese aguijón que tenemos que seguir picando, porque finalmente ese es nuestro rol. En algún momento van a cambiar las cosas. Como decía Mafalda, no podemos parar el tren, pero podemos picarle al maquinista. Claro. Mafalda. ¿Pero está de acuerdo, doctor, con...? No, yo creo que... Con esa sensación de que... Es frustrante a veces, ¿verdad? Yo creo que a veces hay algo... Tengo la sensación de algunos burócratas leyendo algún artículo nuestro sobre la impunidad y matándose de risa. Yo recordaba nada más que hace como 10 años el tema de la multiplicación de facultades de medicina ya se había instalado. Uf, ¿cuántos artículos habíamos escrito sobre eso? Última hora había hecho una serie de notas, recorrimos todo el país ubicando esas facultades de garage, facultades de medicina. O sea, hace como dos años otro compañero volvió a hacer el mismo tema, pero ya se había multiplicado el número de facultades y ahora de vuelta aparece ese tema. Siempre se escribe... Yo la he pasado de una charla en la Academia de Medicina de Paraguay. Y comencé la charla mostrando una foto de última hora de una reunión de la Academia de Medicina de Paraguay del 2011 con plenario, todos sentaditos, todos de traje. La Academia de Medicina de Paraguay decía la noticia de última hora, preocupada por la proliferación de facultades de medicina. Hay 20 facultades de medicina y no se necesitan más que 3 o 4. Y en 2022, era la charla que yo di, había ya 41. Ahora hay 42, creo. Bueno, pero a eso me refiero que... A lo largo de esos 10 años yo habré escrito 5 o 6 columnas advirtiendo... De lo que estaba ocurriendo. De lo que estaba ocurriendo. Vos ahora has escrito 20. Nada. Pero hay que hacerlo porque... No sé por qué, pero hay que hacerlo. Sí, hay que insistir. Perseveramos. Por último, Estela. Los periodistas que quieran incursionar en periodismo de opinión para hacer esto. Seguramente muchos dicen para qué, quién te lee. Ahora ya aclaramos que en realidad se lee. Y que sobre todo el poder está atento a qué es lo que se reflexiona, se cuestiona, se analiza, se indica a través de estas columnas de opinión. ¿Qué le podríamos decir a los que nos van a suceder? Para que no desaparezca este aporte del periodismo. Un aporte a través del cual ejercemos en cierta medida esa misión del periodismo que es vigilar. Vigilar las instituciones, vigilar sobre todo el poder, el manejo del poder, la administración del poder. Bueno, ser periodista cada vez es más difícil. Por eso antes de irnos yo celebro que Última Hora cumple 50 años. En estos tiempos sostener un diario impreso es complicado aquí y en cualquier parte del mundo. Los grandes medios del mundo están teniendo complicaciones justamente a raíz de internet, pero ese es otro debate. Así que celebro la permanencia del diario Última Hora, que tuvo un rol muy importante durante la dictadura, durante la democracia. Y a los futuros periodistas simplemente leer, 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 y tener convicciones y tener principios. Eso es innegociable porque las tentaciones son muchas. Y nos estamos dando cuenta hoy de cómo esas tentaciones están convirtiendo a que haya una prensa que se pone a disposición del poder. Y nuestra tarea justamente es contrapoder. Así que, pero para escribir es leer y estar atento a las noticias y tener esa capacidad de ilvanar, de llamar a las fuentes, de entender las cosas como pasan. Porque finalmente, ¿cuál es el rol del periodista? Contarle a la gente lo que pasa en el mundo, finalmente. Sí, yo creo que los jóvenes tienen hoy espacios nuevos que no existían antes, ¿verdad? En todas las redes. Vemos incluso canales digitales juveniles en donde hay espacios de opinión en distintas partes. Muchas plataformas. Muchas plataformas, ¿verdad? O sea que eso va a subsistir. Como también va a subsistir el diario convencional, el diario impreso, que está superando, creo, ya esos temores que cuatro o cinco años atrás empezaron a asaltarnos a todos. Los agoreros, que decía que desaparecía el diario. Porque vemos que se mantiene esa verdad de hierro que dijo usted recién. El mundo va a seguir necesitando periodistas de verdad. Va a seguir necesitando saber qué pasa, cuál es la verdad. Lo vimos cada vez que hubo una crisis, lo vimos durante la pandemia, lo vimos cada vez que hubo una guerra, una incertidumbre o algo dramático. Las redes sociales se inundan de datos, pero finalmente la gente busca la información en la prensa, en la prensa seria. Y vemos también que en las radios, en la televisión, en la agenda de todos los medios de prensa, finalmente el eje suele ser lo que sale a la mañana en los diarios impresos. A partir de ahí se establecen los grandes ejes informativos. Y de mi parte, felicitar a este diario que finalmente acompaña casi un cuarto de siglo de vida independiente del Paraguay. ya 30 y pico de ellos en democracia, ¿verdad? Acompañó los valores democráticos en dictadura y lo siguió acompañando ya desde la transición. Y me siento muy orgulloso de ser parte de esta historia, ¿verdad? Estar acá escribiendo esta columna hace un cuarto de siglo me hizo, siempre lo digo, sentirme un poco partícipe de las preocupaciones y las responsabilidades de un periodista sin serlo, ¿verdad? Y escribir la columna me obliga a estar atento, a estar con los ojos abiertos a todo lo que pasa en el país. De otro modo no lo estaría, porque esta angustia que me persigue desde que empecé a escribir y que me ha cambiado de alguna manera la vida, por la necesidad imperiosa de encontrar un tema para la semana que viene, porque les recuerdo, no me paso pensando en periodismo todo el día, me obliga a estar atento a cualquier conversación, a cualquier noticia escuchada en la televisión o en la radio, para que se despierte esa musa inspiradora de qué escribir la semana que viene. Y no encontrarme con esa desesperante página en blanco, el síndrome de la página en blanco la noche antes, ¿verdad? Y me da risa a veces que la gente cree que escribe lo que le impone la línea de última hora, ¿verdad? Bueno, si supieron ellos que la noche antes ni yo sé sobre lo que voy a escribir, es que ya me gustaría saber el tema por lo menos, ¿verdad? Que después me las arreglo para encontrar un cierto orden. Pero bueno, me considero muy feliz que última hora me haya privilegiado dándome este espacio, y felicito a todos los que han trabajado y siguen trabajando en este diario, en estos hermosos 50 años que última hora han transcurrido en esta historia tan bella. Excelente. Creo que ambos resaltaron un aspecto muy importante, que es que a través de una columna de opinión se ejerce la libertad de expresión. Y cuanto más plural sea un periódico por dar espacio a gente que piensa diferente, o sea, de diferentes ideologías, de diferentes especialidades, profesiones, como de hecho fue el origen del periodismo. Los que escribían antes, cuando empezó el periodismo, en el siglo pasado, escribían filósofos, escribían políticos, escritores. Y después, cuando se creó la carrera del periodismo, bueno, nos abrieron las puertas y los periodistas incursionamos también en el periodismo de opinión. Creo que estamos sobre la hora. Si no tenemos nada que agregar, más que agradecer la invitación que me hicieran a mí y para compartir con ustedes, y sobre todo agradecerles a ustedes por haber dedicado su tiempo para venir a hablar de este tema que es apasionante para quienes estamos en el periodismo. Gracias, Estela Ruiz Díaz, compañera de tareas en el día de última hora. Gracias, doctor Alfredo Boxia, que también es un colega desde el periodismo de opinión y a quien valoramos muchísimo por su aporte a través de este género del periodismo. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron a través de las cuentas del diario Última Hora, desde Facebook e Instagram. Y bueno, cerramos entonces este nuevo ciclo de programas en vivo por los 50 años del diario Última Hora, desde los estudios de nuestro periódico aquí en el microcentro de Asunción. Muchas gracias. Hasta pronto.